Tomaré tu mano dulcemente Y hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer no decimos nada Y ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hace sentir que nuestro amor existe En la realidad no entregas tu dolor Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no reparan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas La leyenda continúa Barbacena Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad no entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no reparan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Eh, ay, 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 amor 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 Tómame de la mano dulce de amor Acércate, yo quiero hablarte de amor Y no quise a mentir Que me amas Acércate, acércate Yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor ¡Suscríbete al canal!